No, no, yes, I've been black Ahí estamos viendo el libro y la pelota que viene con el último lanzamiento. Daniel Baldi, bienvenido. ¿Cómo andas, Daniel? Qué maravilla. En helicóptero, sí. Está bien entrenadito igual. Está bien entrenadito, se lo mediste a la mañana. Bueno, pero ameritaba, ameritaba. Obviamente, sí. Bueno, gracias por esperarme y recibirme. Contento, vigésimo primer libro, ¿no? Primer libro, sí, no lo puedo creer. La verdad que sí. Algo que comenzó, al igual que el fútbol, como una pasión que empecé a desarrollar desde... La escritura desde mi adolescencia. La lectura sí empezó cuando era un purrete, un niño en Colonia. Y mi mamá me decía, che, muy lindo cómo pateás la pelota, muy lindo las cosas que lees, pero ¿cuándo vas a estudiar algo para ver qué vas a hacer de tu vida en un futuro? Yo decía, mamá, ¿por qué? Me encantaría hacer algo relacionado con los libros o algo relacionado con el fútbol. Dale, anda a estudiar. Pero tu viejo era un gran amante de los libros y de la lectura, ¿no? De hecho, vos decís que el recuerdo que te viene así a primera instancia es ser leyendo un libro. Sí, en realidad mi mamá era más lectora que mi papá. Mi papá escribía bien. Estaba en las dirigencias de diferentes equipos de fútbol y siempre que había que redactar una carta lo mandaban a él y a él le gustaba. Mi mamá sí leía, leía hasta el día de hoy bastante. Y el fútbol sí, era una pasión sobre todo de mi papá. Y siempre tuve la obligación desde prácticamente, desde que empecé a caminar, que hiciera deporte y que estudiara, ¿no? Entonces, nunca fue una opción una o la otra. Tenía que hacer las dos. Ahora cumpliste con los dos, claro. Vos cumpliste con los dos, sos un hijo ejemplar. Mirá, mamá, mirá. Mirá, mirá. Obvio. Pero qué parecía tu historia con Leopoldo. Sí, sí, la verdad que sí. Aparte me gusta mucho cómo nace todo, porque en realidad... Yo siempre escribo, me levanto de mañana y escribo. Y a veces escribo cosas que más o menos valen la pena y a veces tengo mucho más material para tirar la basura que para publicar. Y había escrito esta historia hace un tiempito de un niño que ama una pelota que un día va con su pelota al complejo de Uruguay Celeste y se la firman los jugadores. Y un día se va para Colonia de vacaciones en Montevideo. Se va para Colonia y está jugando en el fondo de la casa con esa pelota que ama tanto. Le pega mal y la tira para la casa del vecino. Entonces desesperado va, salta al paredón y sale a buscar la pelota y la agarra. Y cuando la agarra ve que viene un mastín napolitano, que son unos perros que son unos osos, a comérselo. Entonces dice, voy a perder la vida. Cuando el perro salta a morderlo, cae al piso. Entonces cuando cae, él no entiende y mira y está atado a una cadena. Pero empieza a ver que la cadena se está aflojando cada vez más. Entonces la historia es el niño tratando de escapar de esa fiera. Había escrito esa novela y nada más. Y este año se cumplen los 10 años de la Fundación Celeste, fundación de la cual soy gerente. Íbamos a tirar la casa por la ventana en un mega show en el Antela de Elena. Obviamente se nos cayó. Y desempolví esta historia y dije, lo comenté en la interna, che, ¿y si le damos vida a la pelota de esta historia y hacemos los 10 años en un pack? Que sea la pelota y la historia. A todos les gustó. La firmaron los jugadores y lo sacamos en un pack con el apoyo de la Secretaría de Deportes, ANEP. Y también la Intendencia de Canelones, la otra vez lo lanzamos con Yamandú. Que dice así el eslogan, una opción, deporte y educación. Entonces me pareció atinado presentarlo de esta manera porque realmente la causa que encierra la Fundación es tratar de utilizar el fútbol como vehículo para educar, justamente. Claro, que vos siempre lo venís utilizando eso, ¿no? Siempre el fútbol ha sido justamente un canal de educación. Pero con respecto a lo que decías, el puntapié inicial, ¿no? Del hijo ejemplar que hiciste el fútbol y el libro, en esto también estás representado. Estás representado. Está la pelota y abrigo. Son como el símbolo de tu mamá y tu papá. Es tremendo. Sí, totalmente. Por eso me gusta mucho y me honra verlo y que me hayan dado para adelante y que las autoridades lo apoyen. Aparte, los otros días estuvo buenísimo porque estaba Yamandú, estaba Bausá, estaba Bordaberri por la Fundación City Torque que también apoya la causa y se unió a Fundación Celeste y vamos a estar regalando en todo el cinturón de Canelones un montón de PACs y también Robert Silva que no pudo estar en la presentación pero lo apoya. Entonces, estamos todos unidos, más allá de los partidos políticos, más allá de todo, estamos todos en la misma causa. Esta causa común, está buenísimo. El fútbol es algo sagrado en este país que nos cautiva y nos mueve a todos. Entonces, ¿por qué no utilizarlo para cosas mucho más importantes que el fútbol? Como, por ejemplo, la educación. Daniel, y hablarnos también de lo que es la radio también que está involucrada y la app que incluye. Bueno, conocí a unos muchachos, unos locos, que tienen una radio online, en la pandemia la abrieron gratuitamente para el público, se llama Radio Butia. Yo la desconocía, cuando me la mostraron me fascinó porque es una radio online que pagas 100 pesos por mes y tenés la posibilidad de ver un montón de material de artistas uruguayos y latinoamericanos, de escritores, de músicos, material audiovisual. Entonces, me enganchó de tal manera que digo, yo, sí, estaría bueno hacer algo con la fundación y ustedes. Me dice, a nosotros nos encanta lo que van a hacer. ¿Nos dejás hacer una canción y un videoclip de la historia? Digo, dale, vamos arriba. Y sí, una canción que es preciosa, hermosísima. El video también. Salen ellos, por eso no es tan lindo. Porque sale la cara de ellos. Ahí estamos viendo, mirá. Ahí está, ahí está. Y vamos a hacer también un concurso de dibujos. Porque no vamos a dejar ese Julito Brum, un capo, escritor, músico, todo. Y vamos a hacer un concurso de dibujos que a partir de hoy, de 6 a 12 años, en dos categorías los vamos a dividir. El tema va a ser Mi Pelota. Y ahí lo que quieran dibujar los niños, tienen que mandarlo a las redes sociales, al Instagram, creo que es, me puedo estar equivocando, pero creo que solo en Instagram, capaz que es Instagram y Facebook. Y mandan su dibujo y compiten para ganarse un pack. Vamos a estar viendo qué despierta en la imaginación de cada niño el dibujo Mi Pelota. Entonces, tenemos dibujos, música, literatura y fútbol. Ah, ya está, es un combo completo. Y hoy día pueden encontrar el pack ya. Está a la venta en todas las librerías y en supermercados, en el supermercado socio de la fundación. Está, ayer fui en Atlántida y estaban las góndolas ahí en la caja. Así que sí, estamos súper contentos. Se los vamos a regalar también al pack, a todas las escuelas celeste que tenemos a lo largo y ancho del país. Y también tenemos un proyecto en Canelones que premia el comportamiento de padres técnicos y jugadores en las diferentes ligas de baby fútbol, que se llama Tarjeta Fundación Celeste, que hace tres años que lo estamos implementando. Que al término de cada partido, el árbitro muestra la Tarjeta de Fundación Celeste a quienes se hayan comportado acorde al espectáculo que fueron a ver, que es un juego de niños. Un juego, claro. Un juego de niños. Mirá qué lindo. Entonces, ya hace tres años que está cambiando la matriz, en Canelones sobre todo, de que las instituciones quieren ganar el premio de Fundación Celeste. Entonces, lo que piden es a los padres que se comporten. Claro. Y hay testimonios realmente muy jugosos. Por ejemplo, niños que no les mostró el juez la tarjeta, ganaron el partido y no les mostró el juez la tarjeta, y van llorando y le dicen al papá, culpa tuya que gritaste, no nos mostró. O sea, realmente estamos logrando tocar cosas que el fútbol debe tocar. Claro. Totalmente. Y más el baby fútbol. Claro. Que no está Suárez Cabán y todo eso en el baby fútbol. Se van creando a lo largo de la vida. Y la mayoría de esos niños no van a llegar a ser futbolistas profesionales. Entonces, el fútbol le tiene que haber dejado algo más. Por supuesto. Vos sabés que muchas veces me pasó con mi hijo, que yo le preguntaba, ¿pero vos escuchás lo que te gritamos afuera? No. Qué bueno. Entonces, a veces pasa eso, que afuera se juega otro partido que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo dentro de la cancha. Qué suerte y qué lindo además que los niños puedan educar a sus padres también en eso. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces, este año a los equipos ganadores les vamos a estar entregando decenas de packs. Pero no solo al ganador, también al segundo y al tercero. Así que hay chances de... Daniel, 10 años de la Fundación Celeste. Si tenemos que hacer un balance y qué proyectos se vienen, ¿no? Sí. Yo siempre digo, antes que agregar proyectos, robustecer los que ya están, que son muy buenos. Tenemos una cronología de trabajo que es el árbol celeste, que es Proyecto Raíces, ayudar a los jugadores veteranos que la están pasando mal, que muchos de ellos fueron glorias del fútbol uruguayo. Y a través de nostálgicos del fútbol, mes a mes, donamos alimentos, ropa, frazadas, calefacción, lo que necesiten. Esas son las raíces de nuestro fútbol. Por eso se llama Proyecto Raíces. Y después tenemos el árbol con Proyecto Ramas, por ejemplo, de ayuda al deportista amateur, porque siempre se habla de fútbol. Y el futbolista es una excepción muchas veces de este país. Es mucho más sacrificado el deportista amateur que hasta entrena más que el futbolista muchas veces y no cobra un peso. Entonces ayudarlo, así sea con poca cosa, siempre es bienvenido. Y después tenemos el Proyecto Frutos, que es el de la tarjeta. Tenemos también el Proyecto de las Escuelas Celestes. Y el año pasado también agregamos el Siembra Celeste, estamos sembrando, que es una app que viene de España, que son juegos matemáticos. Entonces el niño la descarga y se pone a jugar. Él no se da cuenta que está haciendo problemas matemáticos, porque son juegos, pero todo el tiempo está razonando y tratando... Matemáticamente. Sí, sí, sí. Y también lo estamos entregando y seguimos con eso. Después si podemos agregar algo más, siempre es bienvenido. Pero yo creo que hay que fortalecer lo que uno ya tiene para seguir creciendo en eso. Claro. Que es fundamental también, otra cosa que no mencionaste, pero vale la pena, la venta del libro, la venta de este libro, va para la Fundación. Sí, sí, sí. Me parecía que era lo lógico. La venta del pack. Cuando se terminen los packs, el libro va a seguir y ahí no va a ir para la Fundación. Para la Fundación va. Para la Fundación va. Ahí va. Pero ahora sí, ahora me parecía que era justo, bueno, ya que vamos a festejar los 10 años y que tenemos todos estos proyectos que justamente sea para las ganancias, porque hay un costo detrás que eso hay que mostrar. Claro, sí, sí, obviamente. Pero las ganancias van a ir sin duda para la Fundación. Te siento que para mí es un excelente regalo para un niño como mamá de un hijo que está interesado en el fútbol poder introducirle la lectura casi sin que se dé cuenta, ¿no? Sí, sí, pero aparte está buenísimo porque al principio van a ver una pelota y un libro, pero a medida que vayan leyendo el libro va a cobrar mucho más sentido la pelota. Y hay ahí una partecita azul con unas cosas negras ahí que al principio ves y no entendés de qué es. Leyendo el libro te das cuenta. Y quiero agradecer a la editorial Planeta que los otras me tiraron la oreja porque me dijeron, no, no se agradeciste. Bueno, lo dejaste para agradecer a este programa. Claro. Quiero agradecerles porque inmediatamente dijeron, porque es difícil todo esto, parece fácil, pero es armar pelota, no se hacen acá en Uruguay, viene un contenedor, hay que seguirlo. Los tiempos fueron así. Y un año tan difícil también. Sí, un año tan difícil. Yo siempre digo, en las dificultades no hay que entregarse, sino empezar a reinventarse. Y salió esto. Bueno, qué sé yo. Daniel, ¿por qué brindamos? Y brindamos por deporte y educación que creo que es la base de cualquier ser humano y de cualquier sociedad. Así que... Excelente. Salud por eso. Salute. Un placer. Nos vamos a la pausa. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Amor, por tu visita. Gracias, Dani. Gracias. 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 Gracias.